Bueno, ya estamos acá esperando al ver comandante Manuel Danán Canal Roxy de la calle Niceto Vamos a seguir viendo un poquito Cómo está el ambiente acá Vamos a pasar la mítica puerta Esto es lo que estamos viendo ahora, señores y señores Miren los juegos, los retrojuegos Estará el pinball de Aerosmith, año 1994, si no me equivoco Estará también el pinball de la gente de Guns N' Roses ¿Se acuerdan? Los noventosos como yo Vamos a ponerlo ahí medio acostado, a ver ¿Qué está jugando la gente acá? Veo un Mortal Kombat, no, un Street Fighter En este escenario En un ratito nada más El Lord Comandante Manuel Danán Va a estar arriba De estas tablas, míticas tablas Del Roxy Live de Niceto Vega Para cantar Algunas de sus canciones y algunos clásicos Así que quédense que en un ratito nada más Vamos a seguir con más Conexión en vivo desde el Roxy Live En esta after party, primera after party Retro party Con los mejores juegos Acá para tomar algunas gaseosas Aunque otras bebidas, lo que quieran Y juegan hoy A ver qué hay allá Vení, vení, sígueme El tipo dice sígueme y es el solo, viste Pero hace como que está con un camarógrafo Mirá, vamos a ver qué hay acá Mucho o no mancho de juegos Pero bueno, está muy bueno te digo A ver Seguro que dice Ultimate Y acá, a ver Está muy bueno con la pantalla Con el juego Y lo fundamental, señoras y señores El aire acondicionado Creo que está en 17 Gracias Me siento como en casa Acá en el Roxy la vio lavar En un ratito El Lord Comandante Manuel Garán Y quien les habla Vamos a tener una linda sorpresa para todos ustedes Nos vemos